Durante largo tiempo los médicos cubanos contaban con un alto reconocimiento dentro y fuera de su país. Sin embargo, en los años recientes se han conocido investigaciones que muestran cómo los médicos cubanos se han convertido en un negocio millonario de Cuba. Somos los únicos médicos del mundo que somos esclavos, que trabajamos para un gobierno y no recibimos absolutamente ningún beneficio, solamente maltratos y daños. ¿Qué idea se vendía? Un servicio de alta calidad para extranjeros en la isla y la exportación masiva de profesionales de la salud a través de las misiones médicas. Hubo que hacer de todo, mentir, falsificar estadísticas. Todas las brigadas médicas cubanas tienen una dotación de agentes de la seguridad del Estado y personas del Ministerio del Interior, que no son médicos, no son nuestros colegas que están ejerciendo nuestro trabajo ahí como personal de salud, sino que son literalmente, son policías. En octubre de 2021 se anunció que 57 brigadas integradas por 4.982 profesionales de la salud colaboraron en la lucha contra la COVID-19 en 41 territorios de América Latina y el Caribe, África y Europa. En los últimos 60 años, los médicos cubanos han realizado más de 14,5 millones de operaciones quirúrgicas en todo el mundo, atendiendo cerca de 4,5 millones de partos y salvando 8,7 millones de vidas. Todo mientras los cubanos sufren el colapso hospitalario y los médicos que integran las misiones son sometidos a todo tipo de violaciones de sus derechos. Tuve que desertar, irme para otro país, empezar una vida nueva, alejarme de mi familia. Con la consecuente represalia contra los que se quedaron en Cuba, te chantajean con nada más débil que tu familia. Con la pandemia se evidenció más la falta de medicamentos, de oxígeno, de gasolina para las ambulancias y el deterioro general del sistema. De hecho, el desarrollo de una vacuna propia llamada Abdala mostró esperanza en el país. Pero las vacunas no fueron para los cubanos. Se vendieron 10 millones de dosis a Vietnam cuando solo el 40,3% de los cubanos estaban vacunados. Y las ganancias, pues el gobierno destinó el 45,5% a servicios empresariales y actividades inmobiliarias y tan solo un 0,8% a la salud pública.